Dicen que cae más pronto un hablador que un cojo, pues en la Junta de Gobierno en el Congreso del Estado, precedida por el diputado Juan José Álvarez Brunet, se liberó de toda responsabilidad un amparo mediante el cual Bárbara Botello señalara a Tomás Hernández Gaitán de haber incurrido en una falta luego de tener procedimientos en su contra y aún así haber sido contratado por la Auditoría Superior del Estado, un caso como el de los cangrejos de la cubeta, donde ninguno puede salir porque los demás le jalan las patas, pues resulta que la exalcaldesa de León señaló esto a raíz de su responsabilidad en el caso de malversión de más de millón y medio de recurso público, ante lo cual fue sancionada. Por ahí el conocimiento del sobreseguimiento al amparo interpuesto al Congreso del Estado y a la Junta de Gobierno por parte de la ciudadana María Bárbara Botella, es decir, se ha quedado sin efecto y por lo tanto este Congreso no tiene ningún tema en ese sentido pendiente. Ante lo cual se señaló que la última resolución se llevó a cabo el pasado 2 de abril por el Tribunal Círculo Colegiado y el día de hoy se resolvió que dicho amparo se muestra sin causa de culpa. El amparo fue presentado el día 27 de octubre del 2017 por la diputada federal María Bárbara Botella hacia este Congreso. Ustedes conocen el asunto, ya había sido visto, en el cual estaba observando la supuesta sanción que tenía el director general de la auditoría gubernamental de ACER, el contador Tomás. Tomás, en ese primer momento fue desechado por el tema de forma, por no reunir los requisitos. Ella va a un amparo ante el colegiado y solicita y el colegiado le cede el uso de la razón y pide que se lleve al fondo de la investigación. Posteriormente la Junta de Gobierno suscribe un documento en el cual se le da a conocer la prueba superviniente que no había causado sanción, no estaba en firma la sanción del contador Tomás, al final de un proceso administrativo federal, demostró su inocencia, por el cual se queda sin efecto ni materia este amparo y por lo cual es sobreseído. Es decir, no hay ninguna causa por la cual este Congreso haya actuado fuera de la legalidad o revisando los perfiles de los servidores públicos. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Javier Martínez, informó Felipe Montes.